No, tío, ahora mismo no ¿Quién viene? ¿Y por dónde? ¿Vienen Mocotocos? No Ah, que vienen tres Bueno Me había acojonado, la verdad Ala, muertos Ya está, ¿no? Se acabaron Hoy era por él, ¿eh? Hoy era por Anubis Mira mi Moc Espera que se recargue Lo bueno es que mientras no le ataques no se mueve de ahí Vamos, quédate ahí Es una amarilla Ala, ha pillado mi Moc Me falta uno Para la cadena A ver, Mosilla Mira quién está allí Tumus no huye No, pasa Puto Albert Wesker Digo, Anubis Ala, qué hostia la ha dado ¿Dónde está? Ah, está allí Dale, dale ahí Au Este, este está chupado El Anubis, ¿eh? Al lado de los que me he cargado Ya ves tú lo que es este Ahí va, que viene Vamos, Beacon Pégale tú Bueno, no Beacon, no Se lo revienta Es tipo eléctrico Vamos Vamos, Mami Eso no es nada para ti, hombre Vale Le voy a dejar que le dé un golpe Me lo ha dado a mí, hijo puta ¿Qué le va a hacer? Ven, ven, vuelve, vuelve, Mami Vuelve Uy Uy Que me hace así el flipao Qué flipao Ahí va Venga, píllalo No Es tonto, ¿eh? Es tontísimo Vaya, me he quedado sin esferas De esas Vaya ¿Las amarillas le hacen algo o no? Como nada Ala, ha pillado No, este no te da logros Ni te da nada Vale ¿De qué tipo eres, amigo? A ver Es de tipo tierra O sea Tal como los llevo, ¿no? Sí, tal como los llevo Me creía que era de tipo normal A ver, yetragón Mosilla Le vas a dar, ¿eh? Te quiero Te quiero a tope, Mosilla Uy Sí, sí Date la vuelta Bueno Pero cómo está tan chupado Este Míralo Si lo he reventado ya Y este es el bicho Que me daba tanto miedo Pero si es un mierda Eso es el rayo solar Vaya mierdecilla Hazle otro ataque, Mosilla Ven, ven, ven Vuelve Que te lo cargas Ha pisado una drenadora, ¿verdad? Ha pisado unas drenadoras Ha chupado el mierda Este Tanto miedo Si lo he reventado No quería reventarlo Quería hacer el registro Ahora si lo quiero registrar Me tengo que esperar Me voy a hacer una cueva Y luego vengo a por él otra vez Aquí dentro tiene que haber algún bicho Que no he visto Es que estoy seguro Estoy seguro Toma Catriz Catriz me mola Como pal Lo que pasa Adiós Los meteoros De oro Vamos, captúrala Catriz me mola Vixen No Ah, vale Lo he visto ahí en la oscuridad Digo, ¿qué es eso que viene por ahí, tío? A la pillada Aquí el que te ataca es este hijo de puta Pero una flor Eso es mara Ahí ¿Qué que te ataca? Catriz Ah, me creía que no O sea, Catriz te ataca Sea la que sea Vixen Si es el de fuego No Au Tío, no es normal Esos lagatos, eh Otro Tendría que hacer Esferitas de las ¿Pero qué? Esferitas de las rojas Tendría que hacer Bueno, bueno, bueno Bueno Ven aquí, ven Por lo menos hemos pillado una Rumor not Uf Tipo planta Espérate Madre de Dios Los lagazos Te pueden dar algo, eh Mosilla Te líen Vaya Vamos Mosilla Que no se diga Este mierdecilla Para ti, hombre Setas misteriosas Por dos Sí que se ponen mal Así Sí que caducan Sí ¡Adiós! ¡Qué tiraco, eh! ¿Qué le vas a hacer, Mosilla? Ven No, no Pero no te quemes Estúpido Te quiero atrapar Quédate, por favor No me dejes sin pelotitas Te lo pido Bien ¡Hala! Pillao Vámonos Te puede dar algo, tío Trozo de roca de Belanuar Librero Y... Y otra Y manual futurista Tres puntos de tecnología Me gusta Eh... Toma Manny Más Toma Otro Y ya está, ¿no? Ya no tengo más Anda, mira Anillo sella tierra Reduce bastante el daño de tierra Anda, mira Oye No está mal ¡Scootzer! ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Coño! Registro, eh Espera, hombre ¡Qué guapo Este bicho Ya decía yo Vamos, Scootzer Déjate atrapar Hombre Que a ti no te tengo Pedazo de cabrón Al, ha pillado Voy a ver si pillo otro más O sea, que está aquí Ahora lo leo Ahora lo leo No puedo leerlo Imposible ahora mismo Necesito Concentración Vamos Píllalo Scootzer Quédate ahí, hombre No me toques las pelotas Vaya Quédate Venga Venga, va Tío Venga Déjame por lo menos Pelotitas Para el Nocles Este ¡Hala! Pillao Registrito Adición al trabajo A ver El Nocles ¿Qué número es? Este Mira El 118 Antaño se creía Que la debilidad De la llama Del pal Implicaba que El fin del mundo Estaba cerca Por eso muchos fatalistas Han puesto el grito En el cielo En más de una ocasión Pero la intensidad De la llama De un scooter No está vinculada A nada Al menos por ahora Anda Qué bonito Me falta uno aquí ¿Cuál será? A ver ¿Has aparecido ya Coleguita? No Todavía no Ah Está aquí Está aquí A ver Mosilla Pero no lo mates Esta vez Por favor Espérate Mosilla Que no le veo La cabeza Ahí va Que le he puesto Ataques de fuego Espera Lo que no le voy A poner En la mina La mina De semillas No se la voy A poner Joder Qué interesante El combate Cabo la puta Joder Qué ataques Tienes Esqueroso ¿No? Mira Te tira El aro ese Dando vueltas Vamos Mosilla Hay que atraparlo Hay que hacerse Con él Uy Este facilito Parecía más Poderoso Pero no Parecía más Poderoso Pero na Las apariencias Engañan En el caso Del cabrón Este Au Toma Mosilla Ven Anda Estoy viendo Que te va a matar Pero ¿Qué te crees? Que me da miedo Algo Vamos Quédate atrapado Anda A la primera Qué putísimo Amo Un misterioso pal Que puede desmontarse En 215 partes Y que se moverá De nuevo Con normalidad En cuanto se monte De nuevo Si sus piezas Se mezclan Con las de otros pal Dejará de saber Quién es quién Y se hará un lío brutal Sí Anda Ala Noclem Bienvenido a la familia Me falta un registro Pero no sé quién es Supongo que ya lo veremos Tarde o temprano Meteorito en descenso A ver Por aquí va a caer Ya que estamos Por lo pillo Míralo Allá cae Con lagazo incluido Quién ha salido Nada más que cazador De los furtivos Selin El otro registro Espera Que es el registro Que me falta Ala Ala que los revienta Selin Como mola Espera Selin Que guapo Que guapo Este bicho Vamos Píllalo No Me cago en tus tripas Selin Ala Pilla Se dice Se dice que esa especie De luna Que tiene en la espalda Se va acercando Más a un círculo Generación tras generación Que ocurrirá Cuando la luna Este llena Que explota el mundo Yo que coño Selin Loco A ver si es la que me faltaba Espérate Voy a coger todo esto Valperia Noclem Y Selin Si Todos los registros Chicos Todos los registros Hechos Me falta esta hijaputa Y el nuevo blazamud Claro Todos los registros Sin contar esos Sin contar esos dos Claro A ver Dale Vamos a pillar el meteoro Que luego será útil Ala Muy bien Oye pues ni tan mal Ha salido worth No he fijado ni de que tipo es De que tipo es Oscuridad normal Hostia puta Pero es que no Es que no Es que tengo mi equipo Ya completo Lo siento En todo caso Te cambio por Jormuntai En todo caso Kikid Dan petróleo Con lo cual Sabéis lo que vamos a hacer hoy Nos vamos a ir Por esta zona No Por esa no Pero bueno Vamos a ir a buscar Unos cuantos Kikid Y vamos a capturar Para hacer la cadena Y a matar A los que sean necesarios Vale He pillado los tres Y a este Le voy a intentar pillar también Ya está Ya no gasto más bolitas Vale He pillado Estupendo Ah pero no todos Te dan petróleo No todos Te lo dan Tengo la escopeta Ahí va Mierda Perdona Mi mojo No quería matarlo Vamos Píllalo Bien Pillado A las 12 de 12 Además la cadena Echa Hay un brilloso Anda Pengujet brilloso Y bien cerquita Además Espera Pues no lo tengo Vente Para la colección Ala Pillao Estupendo Sí señor Pengujet brilloso Voy a cargarme A Belanoar Unas cuantas veces Ala Pelien Pelien Chavales Derribarla Ala A tomar por culo Belanoar Te da un puto núcleo De esos Tío Es que no me jodas Muerta Que te da un fragmento De estos Tío Te puede dar algo Te puede dar algo A tomar por culo Nos podías dar los núcleos De dos en dos Por ejemplo Belanoar Que jude Vale Van 6 de 12 7 de 12 Y 8 de 12 Pericos Que Que es Anda Otra vez Bueno Pues ya que estás aquí Vente O vale Un poco común y ferocidad La oveja ¿Sabes? Va a morir Pero es que te da uno Tío Te da uno Cada vez Que amosilla Es que es gracioso Tío Ala A tomar por culo Otra de estas Madre mía Mira Todo esto es para vender Creo que son 5.000 Por cada una Pues son 25.000 Solo En las ropas Estas A tomar por culo Y Si Ahí Para vender Mira Vale 9 de 12 10 de 12 Y 11 de 12 Resistencia inagotable Dracodimilidad Velocidad Oh Ya está Ya tengo Yetragón Ojo eh Ojo El que buscaba Tío Mírale Pone caliente Como perlilla La verdad Buah Leyenda Resistencia inagotable Velocidad Soler natural Y Dracodimilidad Te puede dar algo Que me voy a cargar a Jormontai Voy a cargármelo Fíjate tú Para que suba niveles A muerte Vamos Revientalo Bueno No lo mates A ser posible Eso le duele Pero Nah Espera Ven Beacon Déjale que se acerque Para acá Porque si no Para capturarlo Vale Que venga Déjale Pero ven para acá Jormontai ¿Qué hace? ¿Tienes miedo O qué? ¿Qué? Tiene miedo ¿Eh? Dale 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 A ver si se queda Pero no me toques mucho las pelotas Jormontai Por favor Te podrías quedar Amigo Bien Se quedó Reina mares Y grosero Vaya puta mierda De Jormontai Pero Nivel 30 Para Jetragón De golpe El Cephir Lo podría pillar También Ya que está No, si yo me imaginaba Esto Me sorprende Que es el Cephir Bueno, claro Este es de nivel 28 Ala, ha pillado Lo subo a nivel 55 Vámonos Soy nivel máximo ya Le subimos un puntito más el ataque Y ahora Technology El Ultra Escudo Y esto Para lo demás Va a tocar ir a buscar puntitos Chicos Pero Si puedo hacerme Alguno más Para que Jetragón Suba un poco más Pues oye Bienvenido sea Ala, ha pillado Toma Gelcefid Toma Otro Píllalo Vaya Bueno Si será por bolitas verdes De estas Ya ves tú ¿Cuál es el problema? Bueno Lo que me jode Es cuando dos movimientos Y en el segundo sale Prefiero que salga Nada más de echarle la bola Fíjate lo que te digo Ala, ha pillado Tenemos 12 de 12 Gelcefid Muy bien Le dura más Ya te digo que se nota Chaval Le dura el doble Mira, me da tiempo De llegar a la entrada Y todo Me la he pasado Ha dado tiempo Y de sobra Ya te digo Y encima cabe por aquí Porque es más chiquitín A ver Que me da esto Verdad Es que seguimos subiendo cadena Y un Luz Moon Que tenemos la cadena Estupendo Vaya Fanáticas del amor invencible ¿Eh? Ay, lo van De Toma Fanatismo Mira lo que está con yo Con el fanatismo Oh, oh Descansa, descansa Vamos, disparen Pelea, pelea De dragón Pelien Ya está, ¿no? Ahí sí Me da setas de mierda Néctar extraño Un pastel Hombre Si me dais esas recompensas Venid más seguido Entonces Dictoids ¿Qué tal, amigo? Dar de comer Esto Toma, Dictoids Verás lo que hace esto Verás ¡Eh, eh, eh! Madre, flipas ¿Eh? Pero se va a cansar En nada En breve se cansa Medicina que restablece Los puntos de parámetros Del personaje jugador Pero yo entiendo Que serán estos Estos O sea, no me van a restaurar Los de Technology Ojalá Ojalá Pero no sé si arriesgarme A hacerla O no Porque lo mismo la hago Y simplemente es para los parámetros ¿Qué hemos dicho que pide? 99 flores bonitas Que bueno Esas son fáciles de farmear 50 huesos Que me las sudan Los cuernos Que no sé para qué otra cosa Se usarán Y el fluido pal De ahí lo único Que no sé exactamente Cómo se consigue Son los cuernos Bueno, venga, voy a hacer una Venga, va ¿Y por qué no? Nivel 2 Tiene Lulu, eh No está mal De hecho, Lulu Transmitirá todas sus energías En las plantaciones Y las cosechas Madurarán más rápidamente Oh, eh Pues Lulu Tira para adentro Sé que no es la mejor Lulu Espera, espera Ven Ven Luego lo hace Lulu Tranquila Si me sale otra bicha De esas de la luna Me... Me molaría Meter una aquí en base La Selene Vamos, trabaja Ven ¿Dónde está la barra de progreso? ¡Oh! ¡Todo eso va a tardar! Eh... Nivel 4 de medicinas Espera Ven, ven ¡Ay, qué chiquitita! ¡Ay, Belanuar! ¡Es mini! ¡Vete por ahí, Lulu! Haz lo que tú quieras ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Ah, sembrando desde aquí! ¡Joder! No la puedo ayudar a Belanuar, eh Lo hace ella Lo hace ella solita Voy a ir a hacerme alguna cueva De estas de... De la zona nueva Rumor O sea, voy a tener el alfa Del normal Y del not Voy a tener el alfa De los dos Vamos a ir pillando alguno ¿Qué otro? ¡Venga! Y se dejan, claro No tiene pinta De que se vaya a enfrentar Vale Pillao todos Vamos, Mosilla Pégale Espera Estoy viendo que lo matas Bien Bien, pillado Jefe minero Bueno Es más que nada Por tener el alfa No, tío ¡Ahí va! Bueno No fue intencionado Lo prometo que no, eh Ven, Yetragón Ven A ver Tenemos Blazamu Casco de Plastiacero Uno Y rifle láser Uno Que ya lo tenía Eso Oye, pero esto Está bien, eh Casco Este lo voy a hacer Este sí que lo voy a hacer Porque va a ser mejor Que este Inicio de caída De suministro Menos mal ¿Dónde? No lo veo Ahí lo veo Anda Y como lo he visto caer No sale enemigo ¡Ah, míralos! Salen de repente Los cabrones Pégate, pégate Yetragón Pégate contra ese Dale, dale Dale duro No le atacas ¡Mira el Grintail allí! ¿Por qué no le ataca? Bueno, ya le ataco yo Está bien A ver Tenemos Plano de lanzacohetes Dos ¡Oh! Eso me ha gustado, eh Tenemos Remedio Divino Titánico Por dos Treinta y siete De petróleo Cinco Ultraesferas Y ropa antifrío Más dos No sé si guardarla En base ¿O qué? ¡Pum! ¡Pum! 1700 de peso, eh Pero no sé por qué Siempre me da La misma poción No sé si es que La otra no te las puede dar O algo ¿Ha subido otro level? ¡Bien! El Rumor Not Otra vez Bueno A venderlo No, pero no te escapes Hombre Bien Uno capturado Dale Vamos Píllalo Luego lo vendo Y ya está ¡Hala! Pillao Muy bien Estupendo ¿Qué tenemos aquí? Manual futurista Y manual ancestral Bien Tres puntos de tecnología Menos mal, tío Vale Eh Lore que no había cogido ¿Pero qué coño? A dámelo Diario de Saya Kurosaki Uno Y has conseguido Cuarenta cuadernos De bitácora Anda Qué de puta madre Logro desbloqueado Muy bien Toma Vamos, Lulu Ay, no hace falta La mitosfera Para esto Hala Han Dos de doce Me lo han dado Con corredor Otro es Rumornaut El C Toma Para vosotros Jugadores Lo ha reventado Ese golpe Se lo tenía que haber llevado Este Píllalo Píllalo Y con esta No No le da la gana Nada Bien Lanzado Pan ocho de doce Doce de roca De verano al librero Y manual ancestral Danza cohetes Doce mil Y es raro Noventa polímero Y ciento cincuenta De fibra de carbono Se puede dar algo ¿Esto qué hago? Me lo tomo A ver ¿Dónde está El remedio este Que me ha dado Hasta aquí ¿Qué hago? Me lo tomo Creo que se van a reiniciar Los parámetros Los puntos de tecnología Lo dudo infinito A ver Huevito Ardiente Grande Tenemos un bushy Que van siete de doce Y huevo negro gigantesco Un menastín Anda Pues mira Cuatro de doce No está mal Hazte aquí unos lingotillos De estos John Muntay Hazte Yo que sé Dios Hazte unos Mil ¿Qué? Mil doscientos Ahí Mira, mira, mira Mira cómo suben Dale, dale Dale, yo al Muntay Dale ¿Quién tenemos? Kikit Otra vez ¿Están sobando? Espérate ¿Cómo? Ah, bueno, claro Que ese es el boss Oiga Deje de disparar ¡Me puta! Píllalo Vamos Le damos una caden inchi De once Si pillo a ese Que serían doce Si pillo además al boss Espera, espera Que recargo Espera Kikit Espera Vamos Píllalo ¿No lo quieres pillar? Venga, hombre Píllalo al armadillo ¿Verdad? Traficando rimas, eh ¡Hala! Pillao Hala Doce de doce Me sirve ¿Qué tenemos aquí? A ver Tenemos Manual Ancestral Que no Y Belanoir Y su puta madre Recolección de animales En forma industrial Hombre, claro Ocurse ¡Oh! ¿Pero qué coño? Un depreso brilloso De nivel cincuenta y cinco Me parto los cojones Espera, espera 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 No, no lo quiero matar Por Dios Por amor de Jesús Cristo Vamos, píllalo Un 8% con la mitosfera Déjame paz Uy, casi Casi Cajo de puta, eh Vamos, quédate No me vas a gastar una esfera definitiva Sí, me va a hacer gastarla Hostia, qué bonita esa esfera, eh Bueno, por lo menos se ha quedado Ala de preso Pues no lo tenía, eh Con lo cual Ni tan mal, la verdad Bien, 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 bien Me ha gustado Corirá a terra Lo ha matado ¡Adiós! Ha reventado a los dos pequeños Ven aquí, mosillas Ven, pelead aquí, hombre Habrá una flor por aquí Mientras estos dos se pelean Espero que no Pelíen, pelíen Espera que te ayudo Vaya Que disparo de mierda ¡Hala! Pero, ¿qué haces, gorilá? ¿Qué te crees? ¿Que le vas a hacer culpa a Mosilla o algo? ¿Tú realmente te piensas eso? Vamos, sí, dale un ataque más Vuelve, vuelve Uh, no le llego a lanzar la bola Igual se muere, eh ¿Tengo el anillo? A ver Venga, va Capturalo No, hombre, no Capturalo, por favor 11 bolas me quedan 10 bolas me quedan Quédate No, Gorirat, tío Me caes mal Me caes mal, Gorirat Me caes mal Tírale una peor Porque eso les mola Sí, pues como no le tira la rosa A ver si se para ¡Epa! ¡Buah! ¡Qué esquivadiña, eh! No, a este no le mola Un hijo de la gran Pero ahorita, eh ¡Pero tío! Ganas de tocarme las pelotas Nunca mejor dicho ¡Vamos, Gorirat! Me caes muy mal, Gorirat ¡Hala! Dos de doce Le ha costado, eh Joder que sí le ha costado A ver qué tenemos aquí Manual ancestral Que lo vamos a gastar Esto lo vamos a gastar también Ya Pero no me dan Alcance atronador Toma, ya tragón pa' ti Manada de pal salvajes Muy feroces ¡Sí, tú crees! ¿Dónde están? ¡Se han subido ahí arriba! ¡Qué panda de imbéciles! Los come todos No son solo Ah, bueno, sí Toma Pilla Dale, dale Dale ahí Vale Y ahora Pégate Corre, ye tragón ¡Ah! Que ellos se han quedado ahí arriba ¡Míralo! Mira qué panda de imbéciles Ahora subimos Pa' allí Espérate ¿Ahí deja algo más? No Ve, ve, ye tragón Ve ¡Mira esto! ¿Tú te crees que es normal? Pelea, ye tragón Pelea Pelea ¡Míralo! Vamos, ye tragón Pégalos Dale calor ¿Qué dragón? Ah, bueno, claro No los ataca Porque no han llegado allí ¡Ay! Ese lo podía haber capturado Me cago en su puta Madre tío Captúralo Al incinerar No, hombre ¡Hala! Pillao Van 4 de 12 Joder Joder ¿Y este? ¡Ahí va! ¡Que cae! Yo A ver, a ver Mira este Observando Ahí va No le puedo dar Eh, que manera de calcular Eh Esa no me ha salido tan bien Bien, Vanquil Bien, hombre ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué me ha gritado? Vamos, un normal Pues ¿sabes qué te digo? Por la gracia Vamos a hacer una Por primera vez A calcopistola 5 Que no la he hecho todavía Que no la he hecho todavía ¡Hala! Calcopistola A ver Claro, pero tendré que hacer Un poco de tinta ¿No? Hazme un par Dos, tres Yo que sé Por probarlo Si es por probarlo ¡Hala! Calcopistola A ver ¡Mírala! Y esto yo ahora Le pego un tiro Por ejemplo A mi casa Y me pone un relaxaurus Ahí ¡Hala! ¡Qué majo! Pues ahí te vas a quedar Ya está Ya la he probado Ya me he quedado tranquilo Vamos a guardarla ¿Quién es? Busy Not De nivel 51 ¿Eh? Aunque sí Pues espérate Dale, dale al Busy ¡Hala! Si te ha chupado No No, no te lo voy a permitir No te lo voy a permitir Imbécil Dale, Mosilla De bien ¡Au! Dale la hidrobomba Mosilla Dale la hidrobomba No le vas a hacer La hidrobomba Bueno Cuando eso Ahora se la va a hacer Un disparito De esos básicos ¿Le vas a hacer o no? Ahí Vale Ya me encargo yo Del resto No te rayes Mosilla Tengo el anillo No Pero me lo pongo Ahora mismo Vamos Busy Que te vienes ¡Au! No me va a matar El flipado Eso es lo que se cree Quédate Busy Por favor No me va a gastar más ¡Bien! ¡Coño! ¡Bien! ¡Hala! Me alegro Tenemos Diamante Roca de Belanuan Y plano de armadura De plastía ¡Cero dos! ¡Ay! ¡Hostia! Pero ¡Ah! ¡Qué pena! Pero es la normal ¡Qué putada, tío! Podría haber sido La del frío Habla de Razamurriu ¿Vamos a morir? ¿Somos conscientes? Jormuntai Pero habrá que probar ¿Y por qué no, loco? Dame esto Esto es para subir Un level ¡Pum! 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 Me voy a guardar uno Me voy a guardar uno ¡Madre de Dios! Y el dragón Nivel 54 En un momento Jormuntai Te puede dar algo, ¿eh? Vamos a ver Blazamut ¡Hostia! ¡Que viene, eh! ¡A poco sí ya! ¡Dios! Es también de tipo fuego O sea, le podía ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué cojones! ¡Eh! Madre, eso es el meteoro Este que hace ¿Pero qué? ¿What? ¿Qué? Me sigue peleando Como si ya, ¿eh? ¿Él viene aquí O no viene aquí? O sea, si yo no voy a buscarle Él vendrá a esta zona Es que tengo miedo De que me joda la base Me da algo, ¿eh? Me da algo No, si no voy a hacer nada Si ya lo sé Que no voy a hacer nada Si lo sé No es falta que me lo recuerden Pero, ¿y ese ataque, tío? ¿Pero qué es esto? ¿Dar soul de repente o qué? De oro, tal No sé qué ¡Coño! ¡La waifu! ¿Qué? ¿Está cayendo un meteorito? Pues que está viniendo Para acá el Blazamut Me está rayando, ¿eh? Que como me reviente La base Me da algo Adiestrador pal maestra ¡Oh! Otro adiestrador pal No dejan de salir Debiluchos De debajo de las piedras A ver si se mueren todos Menos yo, claro Enfréntate a mí Demuéstrame que tienes agallas Haré que te arrodilles Es imposible que me ganes Dice ¿Qué me ha sacado? ¡Coño! ¡Un Lillen Knot! Pues espérate Que te reviento a ti primero Y luego te casturo al pal Tomar por ti No te voy a poder derrotar Dices, ¿no? Y no saco ni a mi pal No me hace ni falta Toma Oh, pobrecita Vamos Este viene bien tenerlo El Lillen Knot Es rarete ¡Hala! Pillao El ruido ese que se oye Es el blazamut ¿Te imaginas que viene hasta aquí? ¿Te imaginas? Yo creo que no puede ¿No? Suena Pero no puede Venir para acá Ahí, ahí está Ahí la he visto Enfadaísimo Mírale Me ha gustado hacer eso No sé lo que le he hecho La verdad También hace de vez en cuando Algún ataque normalito Pero es que eso Es exagerado Ese ataque Es una exageración Ese ataque Pero ¿Qué hace? Clipa para cargarte A este bicho Mira, mira, mira No sale de ahí Se queda ahí No sale de ahí A ver Si me bajo aquí ¿Me va a atacar o no? ¿No? Raid failure Porque se ha cargado ¡Ah! Se ha cargado La caja pal El hijo puta Se la ha cargado El cabrón O sea, si rompe La caja pal Fallas también No sabía yo eso ¿Eh? Otro Galclaw Brilloso Bueno Ya lo tengo Pero ya que está aquí ¿De qué nivel? 28 Ya que está aquí Pues lo pillaremos Ya podía haber sido otro Coño Que este ya lo tengo Que ese no lo tengo Hombre 8 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.